Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marcos En el video de hoy voy a enseñaros todas mis piruetas que hago con las motos ¿En serio Marcos? Sí ¿Con qué moto? ¿Con esta moto? ¡Wala! ¿Y tú vas a dar bordeletas y piruetas con esta moto? Bordeletas no Pero con mucho cuidado, ¿no? Sí Bueno, ¿qué tienen que hacer tus amigos para ver todo lo que haces con tu moto? Bueno, pues quedan conmigo, suscríbete, dale like y activa la campanita ¡Tro vídeo! Bueno Marcos, ¿y lo primero que vas a hacer qué es lo que es? Voy a mi casco Te vas a poner el casco muy bien, tienes que ir protegido, ¿no? A ver, ¿cómo es tu casco? ¿Me lo enseñas a mis tías y a tus amigos? Uy, qué fino list me ha salido A mis tías y a tus amigos A ver ¡Wala! Pero bueno, pero si el casco es más grande que tú, Marcos Si el casco es más grande que tú Venga, pues póntelo ¿O necesitas ayuda? ¿O estás bien? Estoy bien ¿Puedes ponertelo tú o necesitas ayuda? No, yo puedo ¿Seguro? Sí Venga, a ver ¿Y para arrancar la moto? ¿Vas a necesitar ayuda? Sí, hombre Venga, dale fuerte ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú, vaya! Ya aprendí a ponerte el casco, ¿no? Bueno, estamos grabando con la lavadora afuera Aquí en la calle, en el Porsche ¿Y qué hacemos nosotros con una lavadora aquí? Porque se ha estropeado, ¿verdad? Y estamos esperando que se la lleven Que vengan a llevársela Bueno, ¿quieres que te ayude, no? Sí Venga, te voy a ayudar ¡Y listo! Ya tiene el casco puesto Bueno, ahora toca arrancar la moto, ¿no? Sí Pues venga A ver si tú eres capaz O también te tengo que ayudar ¿Te tengo que ayudar o eres capaz? A ver si eres capaz Venga Dale ahí, caña ¡Fuerte! ¡Rum! No puedes ¿Te ayudo? Venga, te ayudo ¡Listo! ¡Listo! ¡Venga, vamos! A ver qué es el que más le haces con tu moto ¡Venga, que va la marcha atrás! ¡Se va a preparar! ¡Venga, que va la marcha atrás! ¡Oh no! ¡Fuerte! ¡Se te ha apagado! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha hecho un F? ¿Qué ha hecho un fail? ¿Qué ha hecho un fail? Pues... Porque... La tiene que dejar arrancar... ¡Franca yo! ¡Venga! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Oye! ¡Jaja! ¡Dale caña! ¡Dale al puño! ¡Pa que no se te apaguen! ¡Hala! ¡Pero qué le pasa! ¿Tienes gasolina, Marco? ¿Seguro que tiene gasolina? A ver... ¿A ver si tiene gasolina o no? A ver, vamos a mirar si Marco tiene gasolina A ver... ¿Esto cómo se va? ¿Para allá, no? ¿O para acá? ¿A dónde? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿A ver... ¡Oh, qué duro está hecho! Ahora Estoy apretando, ¿no? Bueno, acabamos de comprobar de aquí si tiene gasolina No sabemos qué le pasa a la moto Venga, Marcos, arranca, dale caña A ver, te arranco yo, venga, otra vez Una, dos Otra vez, otra, vámonos Vale, dale, dale ¡Hala! ¿Pero qué le pasa? Yo creo que es esto de aquí, ¿eh? Esto de aquí, a ver, vamos a ponerlo Y ahora Dale, dale ¡Que se te apaga, que se te apaga! ¡Hala! ¿Pero qué le pasa, tío, a la moto? Chicos, yo creo Un momento, un momento, a ver Chicos, yo creo que a la moto de Marcos le pasa algo y no tengo ni idea ¿Qué puede ser? ¿Tú qué crees que puede ser? Es que no arranca, es que no sabemos ¿Qué le pasa? Bueno, voy a cortar y vamos a mirar ¿Qué le pasa, vale? Bueno, ya la hemos arrancado y mirad todo el humo Que ha soltado Venga, a ver, Marcos, comenzamos Venga, a ver, Marcos, comenzamos Venga, a ver, Marcos, comenzamos Mamá, estábame, mira lo que voy a hacer ahí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El fin apagado Bueno, así te escuchamos mejor, ¿qué va a hacer? Un derrape Un derrape, pero ten cuidado, ¿eh? ¿Te arranco otra vez? Venga, vamos a arrancar otra vez Una, dos y tres ¡Mirao, eh! ¡Mirao! ¡No corras, eh! ¡Hola! ¡Marco! ¿Qué te ha pasado? ¡Que me he caído! ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? A ver, ponte de pie Ponte de pie ¿Te has hecho daño? ¿Dónde te has dado? En la espalda ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Madre mía la que hemos liado, Marco! Se ha roto todo el cristal ¿Ahora qué hacemos? Bueno, no pasa nada, Marco Lo importante es que tú estés bien ¿Tú estás bien? ¡Sí! A ver la espalda ¿Te duele mucho? Sí Sí, venga, pues ven Vamos ahí adentro Vamos ahí adentro Y vamos a mirarte a ver qué te ha pasado Pero mirad, 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 mirad ¿Cómo está el suelo? Mirad ¡Hola! ¡Qué moliado! Pasa con cuidadito Pasa con cuidado No vayas a pisar los cristales A ver, quítate el casco ¡Cachu! Quítate el casco, Marco ¿Estás bien? No ¿No? No Oye, ¿sabes qué? Vale Despídete del vídeo, ¿vale? Vamos a llamar a papá Que venga a arreglar ese cristal Y voy a llevarte al médico, ¿vale? Vale Y que te mire la espalda Venga, despídete Vale Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si se ha gustado Dime, like, suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo ¡Muchos besos!